...acusado de infidelidades, de lo de los golpes y era un tema que para nosotros es una novedad, Joshua, ¿en qué momento ella empezó a agredirte físicamente? Y viceversa según el tuit de ella. Bueno, ahora ya saben por qué toda mi familia no la pasaba, ¿no? Bueno, se te pegaba, tu mamá en realidad, ¿no? Pero es entendible si te llega a mandar a la clínica no querer, no la quieran, pero según ella, según su tuit, es que tú también la has golpeado. Bueno, yo tengo entendido que ella ha pasado polígrafo y esa fue una de las preguntas y dijo que no, así que no sé qué está hablando. ¿Tú crees que ahora está dando manotazos de abogado? No, pero en verdad, yo estoy súper orgulloso porque yo nunca le levanté un dedo a pesar de todas las agresiones. En ese sentido, bueno, es que en realidad, como está la vida ahora, eso es algo de lo que no te tienes que sentir orgulloso, es algo que no debes hacer. Así tiene que ser. Eso es algo que tiene que venir contigo en tu ADN, de no pegarle a... A cualquier persona en mi situación se lo hubiese hecho, ¿no? De hecho que la abras, la intentas detener, pero a veces hay algunas personas que por su personalidad le entran los diablos azules y no paran y se desconocen, ¿no? ¿Y es el caso de Grace? ¿Le entran diablos azules a ese nivel? No sé, ya no la conozco ahora, pero en esa época sí, ¿no? Por eso, pues en esa época ella tomaba, se cruzaba y le daba literalmente con palo. No, 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 no. Cuando estaba conmigo no tomaba tampoco, ¿eh? ¿Y entonces por qué llegó a, llegaste a la clínica? ¿Ese día estaba en trago o en algo o solamente estaba molesta? No, no, para nada. Simplemente se molestó y de nada regresó y lo hizo, ¿no? ¿Pero ella cuando explota siempre tenía reacciones físicas o, bueno, tenía carácter fuerte, pero no era algo usual que ella intentara o te levantara la mano? Bueno, casi al final sí fueron varias, ¿no? Y yo siempre le mentí a todos de que me había hecho eso de otra forma, ¿no? Por ejemplo, estaba bailando en un programa de televisión. O sea, tú en tu casa cuando te habían rasguñado, moretoneado, tú le decías... Claro, exacto. Cuando me habían rasguñado yo llegué al programa de televisión donde bailaba y dije que había sido un cachorrito, un perrito que me había cargado. Un amigo de Schwartz. Joshua, ¿por qué cuando Grey salía a decir todas las cosas que decía a ti tú en su momento no salías a defenderte? Porque yo no soy así, yo no... A mí no me gusta la cámara, yo no busco la cámara, simplemente intento evitarlo. Pero si trabajas en televisión... Pero eso, pero mira, precisamente lo que dice. Y tú, ¿por qué crees que no te llaman para continuar en los realities, Joshua? Es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ahora que lo has dicho... Lo que pasa es que yo ahorita estoy terminando mi universidad y salgo a las 10 de la noche de la universidad. Estoy llevando 9 cursos, estoy en finales ahorita y no me da el tiempo. Lo que yo he escuchado es que tú no dabas mucho juego. Bueno, para lo que se... Tampoco, yo no me presto para las cosas. Eso puede ser de manera positiva o negativa, depende de cómo lo quieras. Pero qué más juego que el que hacía fuera de cámara. También, hay muchas personas que les encanta la cámara y les encanta estar en primera fila, pero yo no soy así y toda mi vida he sido así. Pero, Joshua, a veces en el programa, pero tu comportamiento fuera de cámara, estando con toda la gente de la televisión, metiéndote con Jenny Kume, con la amiga de Jenny Kume, es como que tampoco le haces asco a la gente de la tele. Bueno, pero yo estoy soltero y lo que haga fuera de cámara es mi vida. Está bien, pero repercute que tú siendo una persona conocida, al final se hable de ti, sea porque estás en un programa o porque los programas de espectáculos te refieran hacia tu persona, si te metes con gente de la tele. Pero eso pasó hace tres años, cuando yo recién había entrado en un reality y no captaba la idea, no sabía cómo era la vida pública, que me sigan, que me tomen fotos. Ahora, Joshua, además del dinero, ¿cuál fue el otro motivo que hizo que te sientes en el valor de la verdad? ¿Tú también querías perder peso o qué onda? Es que yo ya voy casi dos años fuera de la televisión, yo estoy estudiando, estoy tranquilo y esas últimas semanas se me mencionó un montón y de manera falsa. Sentías que necesitabas hacer tu devolución, no ceder ni quedarte callado ante todos los comentarios que habían salido de ti. Claro, es más, hace muchos años el mismo programa me buscó para que yo me siente en el sillón y yo dije que no quería. En la época de Jenny Kume, seguro. No, cuando yo estaba en el programa de Calle 7. A propósito, Joshua, dentro de tus declaraciones a mí me llamó mucho la atención el hecho que tú hayas aceptado de que te pagaron por tener... Es Calle 7. ¿Qué pasa con Calle 7? Renzo, Madrid, ya. Escúchame, que a ti te pagaron por tener sexo, 300 euros, y que cada vez que estabas con ella, otra vez. Bueno, esa fue una situación que se dio a diferente. Ah, ¿qué tal Pepereca? Pero si lo dice un hombre, ¿cómo le llamas a eso? Qué barato. No, pero es que, bueno, en Europa tuve la oportunidad de ir a Europa y de todas maneras es otra cultura, es otra mentalidad, ¿no? Allá algunas cosas las ven más... Sí, pero tú no eres... ¿Mentalidad? ¿Mentalidad no? O sea, Rodrigo vivió en Europa y si te pagan por eso, ¿tiene un hombre o no? Tampoco es que yo fui y le cobré, ¿no? Simplemente ella... Te quiso dar una propina. Pero te la daba siempre. Pero, o sea, yo obviamente al comienzo le dije, no, gracias, no lo necesito, ¿no? Pero la chica insistió. Pero ahí dijiste, bueno, ya. Ya con eso, si estoy sola ya... Bueno, ese es tu matiz, porque la pregunta fue clara, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue, Joshua, exacto? ¿Cómo? No se puede decir. ¿Por qué no se puede decir? ¿Pero qué? ¿Pero cómo fue la pregunta? ¡Ay, qué fuerte! ¡Si le cambiamos! ¿Recibiste dinero a cambio de tener relaciones? Eso no se puede decir, no fastidia tampoco, ¿no? Ni que estuviéramos en Irán. A ver, sí, a ver. Sí, o sea, esa fue la pregunta y sí lo recibí a cambio, ¿no? Pero tampoco es que yo fui y le cobré, porque ni que fuese qué, tampoco, ¿no? Ni que fuese qué. Pero al final hiciste lo mismo que las mujeres que se dedican a eso. Sí, pero fue una experiencia en mi vida que pasó hace cuatro años. Digamos que tú igual sin dinero lo ibas a hacer porque la mujer te gustaba. Sí, claro, me gustaba. ¿No te la aceptaba porque, bueno, pues, además te daba un dulce? Claro, a mí me gustaba y justo salí con ella por eso, porque me pareció linda. Y al final ella me ofreció eso de la nada y yo le dije, no, gracias, ¿cómo se te ocurre? Y te dejabas engreír, digamos, te dejabas engreír. Sí, claro, y con eso pude viajar y conocer muchos países. Ah, ¿de 300 en 300? O sea, que fueron varias. ¿Cuántas veces? Varias encuentros. Claro, porque... Y que en Europa puedes viajar con poco dinero, eso es lo bueno. Sí, claro, es súper barato entre países. Pero, bueno, hay que mantener de que comer. No vas a vivir a punto de que vas. ¿Tú cómo sabes cuántas veces le hice el favorcito a la señorita? No, me imagino, porque se dice, de 300 en 300, se dedicó a conocer el mundo. Claro, llegó hasta Dubái, seguro. Ya está ahí, dale que te doy, dale que te doy. Claro. Aumentando la caja chica. Oye, ¿y la señora Lika se enteró de eso esta noche o ya tú ya le habías contado a tu mamá? Que es tan así, ¿no? Que no, Grace Becerra es jamás. Mis amigos cercanos sí sabían, pero mi familia no, de todas maneras. Porque tu mamá chacó duro a Grace Becerra por lo que se dedica, por lo que, cómo hace, porque cómo va y no sé qué, y ahora mira a su hijito. No, ella lo odiaba porque me mandó a la clínica, ahora saben, ¿no? Porque antes de eso ella entraba a mi casa normal, ¿no? Me tuve que mudar también, por eso. No entendí. Que el verdadero motivo por el cual la señora Lika odiaba a Grace Becerra era porque le daba duro su chito. ¿Era solo porque se pegaba? Bueno, tampoco la pasaba, pero tampoco es que la odiaba, ¿no? Pero ya sí la vetó, no solo ella, sino mi familia, mis abuelos, mi papá, que quería a todo el mundo. Y, Oshua, tú dices, bueno, yo me siento orgulloso que yo nunca le levanté la mano. Pero, pero, y de la cantidad de veces que le fuiste infiel, ¿cómo te sientes? Bueno, yo expliqué eso también, ¿no? Eso pasó después de lo que sucedió, que me mandó a la clínica, y yo nos habíamos separado. Ahí, obviamente, no quería saber nada de ella. Y fue, fue unas semanas después de eso. Entonces, yo no estaba ahí, solo que obviamente nadie sabe. O sea, ¿tú consideras que nunca le fuiste infiel a Grace? Cuando estaba con ella, no. Así como ella ha hecho sus cosas cuando nos separamos, yo también hice mis cosas cuando nos separamos. Pero ella no dice que tú lo hacías cuando se separaron, ella dice que tú lo hacías durante la relación. Y tú tampoco, por el cuento del chino TAC era cuando estaba contigo, según dijiste. Dije que estábamos separados también. Ah, separados. O sea, ¿tú nunca le fuiste infiel a Grace Becerra? No, pues, Yosho. O sea, ¿siempre mintió Grace? Yo dije que nos habíamos separado y, bueno, si ella dice eso es porque le servía a ella. ¿Y a ti no te gustaba defenderte? ¿No hubieras preferido hacerlo? Nunca he salido a defenderme. Pero cuando hay una verdad y te están difamando, por decirlo así, y tú trabajando en televisión, ¿por qué no defenderte, Yosho? Tienes la tribuna. Por tu mamá, aunque sea, por tu familia. Tienes la verdad contigo. Sí, lo pude haber hecho en ese momento, pero no lo hice. Simplemente dije, preferí no darle pie al asunto. Y sin embargo, no solamente no respondía, sino que muchas de las veces que ella te ha indicado como infiel o que ha dicho otra cosa de ti, han vuelto. Sí, o sea, yo también me he cometido errores así como ella y al final terminamos regresando siempre, ¿no? ¿Y por qué a pesar de todo eso, tú al día de hoy sigues respondiendo que la consideras el amor de su vida, de tu vida? Es que como yo dije, no todo el mundo me pregunta lo mismo. Yo tengo 25 años, tengo mucha vida por delante. Claro, y es de las personas que más ha sentido amor hasta este año. Eso es a lo que yo me refería. Es la única vez que yo me he enamorado, pero de que voy a tener el amor de mi vida más adelante, que me voy a casar, tener hijos, una familia. Obviamente. Pero, o sea, si por ejemplo, si eso no hubiera existido, si esa cantidad de violencia o de cosas que ya se le fueron de la mano y es difícil recuperar o tratar de ya seguir de una relación después de tanta, de que se ha quebrado tanto, ¿no? Pero si eso no hubiera ocurrido, ¿a ti sí te gustaría seguir con ella? Es mucho, sí. Si no hubiese pasado, si hubiese pasado. Uno nunca sabe, ¿no? Ya estarías hablando de otra persona. No, porque... Las cosas pasan por algo. Si quitas levantar la mano y las infidelidades. Pero eso te parece poco con una. Por eso, por eso digo. O sea, si la falta de respeto no se hubieran ido de las manos, o era el único factor que destruyó la relación, si tú dices que es una mentira, ella salía en televisión a acusarte de algo que tú dices que nunca le hiciste. Porque cuando tú estabas con otras chicas, era cuando ustedes terminaban. Entonces, no me queda claro... Pero ustedes pueden ver, es bien manipuladora ella, ¿no? Se pueden ver ahora su faceta de representante y todo, que es bien fácil. Es que a eso también quiero tratar de llegar o de descifrar, porque... ¿Cómo se llama la chica? ¿Con la que se peleó Grace Becerra? ¿Alzamora? No, no, no. ¿Con tantas? Lacey Suárez. Lacey Suárez también habla de eso que hablas tú y Ochoa, de que Grace es muy histriónica, muy mentirosa y manipuladora, ¿no? Muy histriónica ella. Entonces, quizá tú, tu fuerte no es el floro, al menos para defenderte, no sé, con la chica, y parece más bien una persona un poco quedada. Entonces, eso quizá hace que parezcas culpable cuando de repente no lo eres. Ella como sabe acusarte, lanzar cosas, deslizar otras, y tú como que siempre estás, ajá, sí, no, pareciera que eres culpable. Lo que pasa es que no me afecta mucho lo que piense la gente de mí, ¿no? De hecho, yo estoy tranquilo cuando mi entorno cercano, mi familia, mis amigos, saben cómo son las cosas. Por eso yo nunca salí a declarar nada. Oye, hablando de tu entorno cercano, quien parece que nunca le quedó claro cómo fueron las cosas, es a Melissa Loza, ¿no? Melissa Loza, a ella nunca le contaste que estuviste con Estefane. Bueno, déjame agradecer, ¿no? A Leticia Prado, Salón y España, en la Daniela Mar, 22,86, en la Daniela, que este mes están... Es aprendido de Grace, es aprendido de Grace. Como tú has dicho que no quieres una confrontación, una confrontación, no la vamos a hacer, no se va a dar. Vamos a hacer un alto en el enlace contigo, pero luego te pido que te quedes viendo porque vamos a regresar y luego hablar únicamente contigo. ¿Está bien? Pero no puede ser todo directo porque yo tengo un examen final ahorita no está recito. No, en realidad, no. Me pedí eso. No. Así te lo trato, yo ya guardo, te apete y sin comida. No. Dándonos unos minutos, ya que no quieres aclarar con la involucrada. Bueno, está bien. Si no quieres, lo respetamos, pero tiene que hablar. Entonces, vamos a ver qué dice de lo que vamos avanzando hasta ahora y luego volvemos contigo para que hagas el remate. Vamos con Grace Becerra, señor director, por favor. Ya le comuniqué al invitado, tampoco me puedo quedar aquí. Y a Joshua está enlazado y antes de ir al corte, Grace Becerra dijo que si bien Joshua este fin de semana el valor de la verdad, había revelado que había sido agredido físicamente por parte de Grace. Necesito el monitor más aquí, por favor, acérquense más, acérquense más. Ella dijo que había sido en reacción por la infidelidad que puso en evidencia nuestro programa con Jenny Kume. Y como defensa propia porque tú la jalaste de los pelos hasta la cama. Sin embargo, antes de mandar al corte, Joshua nos hizo revisar la fecha de Lampay. Y la fecha de Lampay, según nuestro equipo y corroborado ya por nuestra producción, es el 21 de mayo del 2013. Fue emitido ese día, claro. O sea, cuando ustedes también lo vieron en su casa y ocasionó la pelea. Debe haber sido, si fue lunes, debe haber sido del viernes o sábado y si fue un miércoles, debe haber sido el día anterior. Porque no lo guardamos más. Pero cuando lo vieron era el día 21 de mayo. ¿Y a la clínica ¿cuándo fuiste tú? Antes que nada quiero agradecer a Leticia Prado, Salón y Fá en la avenida La Mancha. Ahí nomás. A ver, yo ya le dije a John Cano acá, este, voy a pasar la, tengo los papeles de la clínica con la fecha y de no ser así, igual yo entré por seguro. Así es que en la clínica angloamericana debe haber un registro de la fecha también. De todas maneras. ¿Por qué es raro guardar un papel de clínicas de 2003? esta historia clínica si siempre vas ahí además la tiene que tener registrada. Y, este, pueden corroborrar y no va a ser la fecha exacta. ¿Cuánto fue? Ella está acusando de cosas que no tiene cómo probar. Cualquiera de mis ex pueden preguntarle, yo ni siquiera soy de las personas que grita. Han salido 500 personas a decir que ella es una mitómana y que se cree sus mentiras. Entonces, cada uno puede sacar su...